Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, hoy vamos con este rico Malbec argentino. Se trata de un Mendel de la añada 2018. Un mono marital de Malbec elaborado en Luján de Cuyo, en la provincia de Mendoza. La bodega es de su mismo nombre, es Bodegas Mendel, y en este caso es un vino con un 14,3% de alcohol. Leemos que la finca Drummond está en Luján de Cuyo, a una altitud de 980 metros sobre el nivel del mar, casi a mil metros. Se plantó en 1928 y tiene un rendimiento entre 5.000 y 6.500 kilos por hectárea, según parcelas. La fecha de la cosecha fue la primera quincena de abril de 2018. Fue una cosecha manual en cajas de 18 kilos y se seleccionaron los racimos en los propios viñedos. Luego también hay una selección manual de vallas en la mesa de selección para posteriormente proceder con la fermentación y maceración en pequeños tanques de 80 hectolitros con un pisado manual durante las primeras semanas. Hay una maceración total de 25 días con un prensado neumático a baja presión y posteriormente una fermentación maloláctica en tanques. La crianza se produce en barricas de roble francés durante un añito, 12 meses. De ellas, leemos que un tercio son nuevas, un tercio de segundo uso y un tercio son de tercer uso. Finalmente, hay una clarificación suave y sin filtración. Se embotelló en noviembre de 2019, permaneció en los calados de la bodega un mínimo de 6 meses y en esta ocasión se hizo una producción de 85.000 botellas. En cuanto al costo, nos costó sobre los 30 euros, al cambio un poco menos, serán unos 28 o así. Vamos a ver qué nos depara. El vino está abierto hace 45 minutos, exactamente. Lo hemos sacado en la terraza, lo hemos metido y lo hemos sacado. Al final, nos ha quedado a 17 grados, que es lo que queríamos para su valoración. El tapón, es un corcho prensado, pero es muy compacto, la verdad que tiene muy poco poro. Está tintado apenas un milímetro desde su base. Repetimos que es un 2018, es un milímetro ya con 5 añitos. Y pues nada, vayamos con la fase visual. El color es muy bonito, es muy intenso, precioso, es un rojo picota, pero vamos, yéndose al ébano. Es un rojo negruzco más que picota. Con un ribete muy estrecho, es muy malbec, amoratado, violáceo. Vamos, muy, muy típico de esta uva. Y, bueno, brillantísimo, muy, muy, muy cristalino. La verdad es que es realmente bonito. Y en cuanto a la lágrima... Pues se aprecia una abundante lágrima, esbelta, fina y, en este caso, está ligeramente tintada. Va, de tonalidad violácea. Muy bonito el color, la verdad que es espectacular. Tiene 5 años, pero vamos, es un vino realmente de alta extracción. Es una capa súper alta. Yo lo pondría, no sé, por lo menos un 96 o 97 en color. Me parece una pasada. Vayamos con la fase olfativa. Bueno, muy perfumadito. Encontramos, es una mezcla entre aromas frutales, de fruta fresca, de fruta en compoto también, junto con aromas florales. Hemos percibido, pues, algo de frambuesa. Hay unas notas como de mermelada de arándano y de rosas rojas. Es bastante, bastante claras. Vamos a quitar un poquito. Ahora, nos ha venido, pues, bueno, un pelotazo terciario bastante, bastante marcado. Nos han venido unos balsámicos de eucalipto muy claros. Nos han venido unas notas ahumadas de las barricas, unos tostaditos también bastante definidos. Y incluso, algunas notas incluso de cuero curtido. Estamos percibiendo un aroma así curioso, de esos empirumáticos, ¿no? Como, nos recuerda como al caucho, ¿eh? Como a la goma o algo así. Es curioso, ¿no? Y, bueno, paralelamente, pues, se percibe también algún putido especial. En este caso, diría que hay algo de canela y quizás también de clavo. Incluso un puntito como de mineral, ¿eh? Como de, como de tierra mojada, así de acilla, de acilla húmeda, ¿no? Y, y, bueno, por supuesto, pues, encontramos notas de roble. En este caso, la madera es bastante intensa, ¿eh? Es un roble duro, ¿eh? Magnífico, Narita, ¿verdad? Que me está sorprendiendo, ¿eh? Muy, muy, muy rico. Con unos, eso, unos tostados y unos ahumados imponentes, ¿eh? Muy bien, la intensidad es media-alta y la verdad que está muy bien a nivel de descriptores. Yo le pondría por lo menos un 92 en Narita, pienso, ¿eh? Vayamos con la fase de gustatividad. Mmm, qué rico, amigos. Tiene una buena pegadita, ¿eh? Una alta acidez. Se nota un vino, pues, de cuerpo medio, medio alto, ¿eh? Tiene una cierta extracción, pero la verdad es que pensábamos que con esa graduación y demás, y ese color, pues, sería todavía más potente. Pero, bueno, tiene el tanino ya medianamente pulido, ¿eh? Que lo hace, por eso, lo hace muy, muy señorial, muy amable, ¿eh? Un tanino de lo más elegante, ¿eh? Muy, muy, muy conseguido. ¡Qué mal ves más rico! Es delicioso, ¿eh? Muy, muy frutoso, ¿eh? En la boca. Aquí hay una frambuesa de lo más claro. Hay también notas de cereza, de fresa. Es fruta roja, básicamente, lo que percibimos en el paso por boca. En los retronasales, de nuevo, esos aromas florales que decíamos, de rosas, muy claro. Incluso diría que también hay algo de flor azul, ¿eh? Hay un puntito como de violeta, ¿eh? También bastante característico de esta uva malve, ¿no? Y en el posgusto, pues, por eso, la fruta quizás se percibe más acompotada, más dulzona. También encontramos unas notitas como de avellanas tostadas, ¿eh? Así los matices de las barricas, pues, están bastante marcados, ¿eh? Le dan bastante personalidad. Muy rico, amigos. La verdad que no me arrepiento en absoluto de haber comprado la botellita. Me parecía un pelín cara esos 30 euritos, pero, bueno, al final me convenció la chica de aquí, de la feria de aquí enfrente, y me dijo que era un muy buen malve y doy fe, ¿eh? Me parece un vino de lo más elegante. No había probado yo esta bodega, pero me parece un vino sensacional, ¿eh? Repito, ese tanino es súper elegante y, bueno, pues, con mucho señorío, ¿eh? Con cuerpo, la persistencia es muy alta, todavía lo estoy sintiendo claramente, la persistencia está cerca de los tres minutos y medio, ¿eh? Cerquita. Y, bueno, pues, en definitiva, un gran malve, ¿eh? Con su carácter frutoso, su puntito floral y, bueno, con la madera, pues, realmente muy marcada y muy presente durante toda la valoración. Bien, yo en boca le voy a poner, pues, pienso que un 92, ¿eh? Me parece un sobresaliente malve que, repito, me alegro mucho de haberme agenciado. Amigos, Mendel 2018, muy recomendable. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.